Para todos ustedes, Elgo Pongueros y Dice Y esta es para la raza de Houston Dallas y San Antonio Y hasta Ciudad Victoria Soy puro tamolipeco Y de tamolipeco vengo Y de tamolipeco vengo Soy puro tamolipeco Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Donde quiera plancho y lavo Y en cualquier chapa rodiendo Y se para allá en la playa Los hombres de tamolipeco Siempre mueren en la raya Y hasta parece que anda en Ciudad Victoria Soy puro tamolipeco De la hacienda del regazo De la hacienda del regazo Soy puro tamolipeco Toda la que a mí me gusta La que me va muy de paso Siempre lo hago con empeño Corriendo y echando a las ojos Y se ponen ya en la playa Los hombres de tamolipeco Siempre mueren en la raya Y no es mentira Y no es mentira, compadre Y a Tamolipeco Como te quiero Y así se baila en Ciudad Victoria Si fueras a Tamaulipas Allá por el mes de mayo Allá por el mes de mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Montaditas a caballo No les vayas a cantar Porque todas tienen gallo Y se ponen ya en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Y nos vamos ¿Hasta dónde? Hasta San Carlos, Tamaulipas Allá por la sierra chiquita Allá por el barranco Ahí quedaron complacidos Se llama el Tamaulipeco Para todos ustedes De las grabaciones de los guapaqueros En esta tarde